Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la 54ta clase de Fisiología en el canal Medici, mi nombre es Eduardo Paiva y continuando con nuestra clase de Fisiología Gastrointestinal, vamos a hablar de la absorción en el tubo digestivo. Tópicos que vamos a ver en esta clase, vamos a ver algunas generalidades, vamos a hablar de la absorción de agua y iones, absorción de nutrientes, formación de S en el intestino aliado y vamos a tratar de hacer un resumen de toda la absorción y secreción de líquidos y iones. El líquido que tomamos en media es aproximadamente un litro y medio por día. Las secreciones gastrointestinales aportan unos 7 litros, lo que aproximadamente da unos 8 a 9 litros. De esos 8 a 9 litros se absorbe casi todo en el intestino delgado, dejando así un litro y medio que pasa por la válvula iliosecal hacia el intestino grueso. De esos 1 litro y medio salen solo 100 ml, o sea 0.1 litros de líquido, inclusive menos por las S. Para que vean que el lugar de mayor absorción es en el intestino delgado. Ya el estómago no tiene velocidades, el estómago tiene poca capacidad absortiva porque carece de velocidades absortivas y sus células epiteliales están muy pegadas o adheridas entre sí por uniones estrechas. Por lo que solo se absorben pequeñas cantidades de fármacos o sustancias liposolubles como el alcohol. Y ahora para entender la absorción tenemos que recordar cómo estaba formado el epitelio intestinal. Veamos aquí el intestino delgado. Y vamos a darle un zoom aquí al epitelio y vemos que tenemos los pliegues circulares, también llamados válvulas coniventes o de Kergin. Si recuerdan, vamos a llamarles válvulas coniventes. Estas válvulas triplican la absorción ya que esta disposición aumenta la superficie, aumentando el contacto de los alimentos o el quimo con la mucosa. Estas válvulas se encuentran en todo el intestino delgado principalmente, pero están más desarrolladas en el duodeno y el il, en donde en esas partes pueden sobresalir hasta 8 milímetros hacia la luz. Estas válvulas contienen velocidades. Estas velocidades sobresalen aproximadamente 1 milímetro hacia la luz. Y vamos a darle un zoom, ya, y aquí tenemos las velocidades con las criptas de liebre, que vimos en la clase de secreción intestinal. Estas velocidades aumentan 10 veces más el área de absorción, o sea, aumentan aún más la superficie de la mucosa para la absorción. Ahora vamos a darle un zoom a la velocidad, fíjense, un zoom, y vemos que la velocidad, o sea, en decir, las velocidades tienen células, células epiteliales. Estas células epiteliales tienen un borde llamado borde en cepil. Este borde está formado por unas mil microvelocidades. Estas microvelocidades tienen un micrómetro de longitud por 0,1 de diálogo. Ahora, esto aumenta la superficie de absorción aún más. Los bordes de en cepillo hacen que la superficie expuesta al quimo aumente unas 20 veces. Entonces, fíjense que las estructuras del intestino delgado son muy importantes para la absorción, ya que las estructuras aumentan la superficie. Ahora, las válvulas coniventes, las velocidades y las microvelocidades netamente aumentan la superficie de absorción en casi mil veces, midiendo unos 250 metros cuadrados de superficie absorptiva en el intestino delgado, casi igual a la superficie de una pista de tenis, o sea, es bastante. Y es por eso que las enfermedades que destruyen la mucosa intestinal, cuando hay una enfermedad que destruye la mucosa, estas velocidades, microvelocidades, puede haber mala absorción, ya que no va a poder absorberse. Un ejemplo de una enfermedad que causa con síndrome de mala absorción por la destrucción de estas estructuras, es la enfermedad celíaca. Vemos aquí las válvulas coniventes, las velocidades y microvelocidades. Fíjense aquí una velocidad. Y vemos cómo es la disposición vascular. Aquí tenemos un corte transversal. Y vemos que tiene una rica vasculatura, para que se absorban los líquidos y nutrientes hacia la sangre. Además de los quilíferos, fíjense, un linfático quilífero, que son conductos linfáticos en la parte central. Excelente, excelente su estructura para una buena absorción. Y aquí vemos las microvelocidades en microscopía electrónica. Veamos las vesículas pinocíticas, retículo endoplasmático y mitocondrias, varias mitocondrias para proporcionar energía. Además, en el cuerpo celular, fíjense, en el cuerpo solar, de cada microvelocidad, se encuentran filamentos de actina. Como sabemos, la actina es una proteína contractil. Esto genera contracciones de manera rítmica. Eso para que las microvelocidades constantemente estén expuestos a nuevas cantidades de líquido intestinal, para optimizar aún más la absorción. En el intestino delgado, se absorbe por día aproximadamente cientos de gramos de carbohidrato, 100 gramos de grasa, 50 a 100 de aminoácidos, 50 a 100 de iones y 7 a 8 litros de agua por día. Aunque su capacidad máxima de absorción del intestino delgado es aún mayor, pudiendo llegar a absorber varios kilos de carbohidratos, 500 gramos de grasa, aproximadamente 700 de proteína y hasta 20 litros de agua al día, inclusive más. Y el intestino grueso puede absorber también más agua, más iones, pero muy poco nutrientes. Para entender la absorción de agua, tenemos que entender la ósmosis. Recordemos que una solución ya estaba formada por un soluto, como ejemplo de soluto, tenemos sodio, cloruro, potasio, glucosa, es un soluto. Ese soluto se encuentra en un solvente, que sería el agua. Entonces, es una solución. El soluto, un ejemplo de soluto es el sodio y el agua es el solvente. Entonces, ¿qué es la ósmosis? La ósmosis es la difusión de agua que se define. Presten atención. Es el paso de solvente a través de una membrana de permeabilidad selectiva desde un medio de menor concentración a uno de mayor concentración del soluto. Un ejemplo. Fijémonos que aquí hay dos compartimientos, una membrana de permeabilidad selectiva y en este compartimiento, este compartimiento está hiperosmolar. O sea, hay mayor concentración de solutos. Este está hiposmolar a comparación de este porque tiene menor, o sea, tiene menos concentración de solutos. O sea, está hiposmolar o hipotónico. Perfecto. Ahora, por ósmosis, ¿qué nos decía? ¿Qué es la ósmosis? Entonces, el paso de solvente desde un medio de menor concentración de soluto a mayor. Entonces, ¿de dónde a dónde va el agua? El agua va a ir hacia acá. Fíjense. ¿Para qué? Para igualar la osmolaridad. Entonces, por ósmosis, el agua pasará del compartimiento de menor concentración a mayor concentración, igualando así la osmolaridad. Eso es ósmosis. Perfecto. Entonces, como vimos, la absorción de agua obedece la ósmosis. Ahora veamos este ejemplo. Fíjense. Aquí tenemos el soluto, ¿no? Los solutos, como el sodio, cloruro, potasio, glucosa. Puede ser cualquier cosa el soluto. Que da los dos molaridad. Principalmente el que da la osmolaridad en el líquido extrasolar es el sodio y el cloruro. Ahora veamos. Aquí tenemos la luz del intestino y aquí la circulación. Tenemos tres tipos de quimo. Fíjense. Un quimo hipotónico, isotónico e hipertónico. Tres tipos de quimo. ¿Ya? Fíjense. ¿Por qué hipertónico? Porque tiene más concentración y aquí tiene menos concentración de solutos. ¿Ya? En el quimo hipotónico, este quimo hipotónico, o sea, o hiposmolar, o sea, está diluido. El agua pasará por osmosis hacia la sangre, hacia el interticio y hacia la sangre. Eso es osmosis. Ahora, en el quimo isotónico no pasará nada. Ya que son iguales las concentraciones. O sea, la osmolaridad es igual. Por eso es isoosmolar o isotónico. Y en el quimo hipertónico, o sea, en este quimo hipertónico, perdón, o hiposmolar, porque está concentrado, el agua, o sea, hará osmosis desde la sangre hacia el quimo, o sea, hacia la luz intestinal. Y ojo que, para que se absorba agua, primero nuestro cuerpo irá a absorber sustancias como el sodio, cloruro, glucosa, etc. Y ahí por osmosis el agua irá a absorberse también. Algo interesante son los laxantes. Los laxantes son sustancias hipertónicas, hiperosmóticas. Un laxante va a la luz del intestino y por el hecho de que sea hiperosmótica, causan osmosis de agua hacia la luz. O sea, como este ejemplo, como si fuera un quimo hiperosmolar o hipertónico, ocasionando así la diarrea. Que de ahí viene el nombre de la diarrea, diarrea osmótica. Ahora veamos la absorción de iones. Veamos la membrana vasolateral, le digo vasolateral porque esta es lateral y esta es basal. Pero ambas comunican la célula, el epitelio intestinal, con la célula epitelial, con el interticio. Y aquí vemos la membrana apical, el líquido interticial, la sangre, aquí la luz del intestino. Y obviamente este es el epitelio, la célula epitelial intestinal. Perfecto. Cada día se secretan 20 a 30 gramos de sodio. Una persona ingiere de 5 a 8 gramos por día. Entonces, para prevenir la pérdida de sodio, el intestino tiene que absorber de 25 a 35 gramos por día. Vamos a ver cómo se absorbe ese sodio. En la membrana vasolateral del epitelio, del intestino delgado, en toda la membrana, tenemos a la bomba de sodio potasio ATPasa, que es un transporte activo, o sea, gasta ATP. Esto lleva 3 iones de sodio hacia el interticio y 2 iones de potasio hacia la célula. Y como el sodio es positivo, el cloruro también es arrastrado pasivamente gracias a su carga negativa. Ahora, este transporte activo por la membrana vasolateral reduce las concentraciones de sodio en el interior de la célula, dejando una concentración de sodio de 50 miliequivalentes por litro. Y como la concentración del quimo de sodio es de 142 miliequivalentes por litro, el sodio se mueve de la luz, o sea, hacia la célula por el borde en cepillo, gracias a proteínas transportadoras específicas. ¿Cuáles son esas proteínas específicas? Vamos a ver. Tenemos al cotransportador de sodio glucosa, al cotransporte de aminoácidos glucosa y un contratransporte de sodio e hidrógeno. Fíjense que el sodio se absorbe en las tres. En la glucosa es cotransporte, cotransporte y ese es contratransporte, ya que va en dirección opuesta. Ahora, estos transportadores, estos transportadores se consideran transporte activo secundario, porque para funcionar usan la energía de un transporte activo primario. ¿Cuál es ese transporte activo primario? La bomba de sodio, potasio, ATPasa. O sea que estas bombas funcionan con la energía de un transporte activo primario. Si no hay el transporte activo primario, tampoco hay este. Perfecto. Entonces, esta absorción de sodio, de iones de sodio, crea un gradiente hiperosmótico, ya. Crea un gradiente, se absorbe el sodio y crea un gradiente hiperosmótico haciendo que el agua por ósmosis se absorba. Esta absorción de agua se da por las uniones estrechas, ya, entre los bordes apicales de la célula, por aquí, que se llama la vía paracelular, o por la misma célula, ¿no? Vía trancelular. Aunque la vía trancelular lo hace en menor porcentaje que la paracelular, igual la nombraba. Ambas, por ambos se transforma, por ambas vías se transporta el agua, aunque más por la paracelular. Perfecto. Ahora, en las primeras porciones del intestino delgado, se absorbe pasivamente cloruro, gracias al gradiente eléctrico del sodio, ya que si el sodio deja un gradiente eléctrico, crea un gradiente eléctrico arrastrando pasivamente al cloruro. Aunque el cloruro también se absorbe en el ilión y colon proximal por el intercambiador de cloruro y bicarbonato. Y el cloruro va, ¿no? Hacia, se absorbe el cloruro y se secreta bicarbonato. Y el cloruro va hacia el intercambiador y a la sangre, posteriormente por canales de cloruro en la membrana basolatera. Importante que la hormona aldosterona se libera por las glándulas suprarrenales. Eso cuando hay deshidratación, por ejemplo. Esta hormona, en una a tres horas, en la sangre, aumenta mucho la absorción de sodio, cloruro y agua. Y lo hace, ¿cómo? Esta aldosterona estimula a la bomba de sodio potasio ATPase en la membrana basolateral. ¡Perfecto! Ese es el mecanismo de la aldosterona. Prácticamente estimular la bomba de sodio potasio para que así se absorba sodio y se excrete potasio. Como veremos, esta función de la aldosterona es importante en el intestino, pero más importante aún es en el riñón. Que lo veremos en la clase de fisiología REMNA. Ahora, la absorción de potasio se da en el yeyuno y el ilión. Eso por un arrastre pasivo por la vía paracelular. La secreción de potasio se da en el colon. O sea, se absorbe en el intestino delgado y se secreta en el intestino grueso. Y ojo que la aldosterona también estimula la secreción de potasio, ya que al estimular la bomba de sodio potasio, reabsorbe sodio y secreta potasio. Como dijimos, esta función es más importante en el riñón. El bicarbonato, para ser absorbido, tiene que pasar por la membrana, ¿no? Pero como el bicarbonato no puede difundir por la membrana, tiene que hacerlo de una manera muy peculiar, que lo vamos a ver. En el duodeno y yeyuno, cuando el sodio es reabsorbido, ¿no? Se secreta iones de hidrógeno. Estos iones de hidrógeno se juntan con el bicarbonato de las secreciones pancreáticas y biliares. Y gracias a la enzima anidraza carbónica, lo convierte en ácido carbónico. Este ácido carbónico se disocia en agua, que se va al quimo, y en CO2. El CO2 va al citosol y se puede ir a la sangre, ¿no?, para eliminarse por los pulmones, ya que se difunde. Pero puede también combinarse con el agua del metabolismo, formando ácido carbónico y nuevamente disociándose en iones de hidrógeno, que se secretarán por la luz, ¿no?, cuando se ha reabsorbido el sodio. Y el bicarbonato se va hacia la sangre, por canales especializados. A esto se llama absorción activa de los iones de bicarbonato. Recordemos que el mismo bicarbonato actúa como buffer ácido base, pudiendo reaccionar con un ion hidrógeno para formar, ¿no?, ácido carbónico y CO2 y agua. O sea, actúa como buffer y viceversa, ¿no? Esa es una reacción que puede ir para la izquierda o para la derecha. Ahora, en el ilión y colon proximal, las células secretan bicarbonato, intercambiándose con cloruro. Como vimos, este bicarbonato neutraliza los productos ácidos formados por las bacterias en el intestino grueso. En el duodeno se absorbe de manera activa calcio. ¿Y qué estimula directamente esta absorción de calcio? Es la vitamina D. Y la hormona paratiroidea o PTH secretada por las glándulas paratiroides, a su vez, activan la vitamina D. O sea, tanto la vitamina D como la hormona paratiroidea, la PTH, son factores importantes en la absorción de calcio. El hierro también se absorbe activamente en el intestino delgado, que recordemos, se une a la apotransferrina y se transporta en forma de transferrina, como vimos en la clase de eritrocitos. El potasio, magnesio y fosfato se absorben también de manera activa. Los iones monovalentes, como el sodio, en general se absorben con más facilidad que los iones bivalentes, como el calcio. Pero nuestro cuerpo no necesita tanto esos iones bivalentes, más necesita a los monovalentes. Entonces no es tan arriesgado esa baja absorción de iones bivalentes. La absorción de carbohidratos se da en el 80% en forma de glucosa y 20% en forma de galactosa y fructosa. Como vimos, el sodio se absorbe con la glucosa, pero también lo hace con la galactosa. Aunque en menor parte, ya que la mayor parte de los carbohidratos absorbidos son glucosa. Y también la fructosa. La fructosa tiene una proteína transportadora independiente del sodio. Entonces es independiente. Y aquí vemos la absorción de los tres principales carbohidratos que ya son absorbidos en nuestro cuerpo. La glucosa, galactosa y fructosa. Casi todas las proteínas, después de digerirse, se absorben en forma de dipéptidos, tripeptidos y aminoácidos libres. Casi todos los aminoácidos y péptidos se absorben en cotransporte. Cotransporte con el sodio, o sea, un transporte activo primario con gasto de ATP. Y el resto, o sea, una minoría del transporte de aminoácidos y péptidos, lo hace a través de una proteína transportadora, difusión facilitada, independiente del sodio. Las grasas se absorben por las micelas de las sales biliares, como vimos en la anterior clase. Y en el retículo endoplasmático liso, fíjense, es donde se forman los kilomicrones. Los kilomicrones se unen, a su vez, a una apoproteína B. De hecho, los kilomicrones están formados por el 87% de triglicéridos, 9% de fosfolípidos, 3% de colesterol y 1% de apoproteína B. Estos kilomicrones se absorben en los linfáticos para ir a la circulación venosa por el conducto torácico linfático. Y una pequeña cantidad de ácidos grasos de cadena corta, ácidos grasos de cadena corta y media, así como los de la mantequilla, por ejemplo, va hacia la circulación portal directamente. O sea, no va por la linfa, sino va por la sangre, ya que son más hidrosolubles. Fíjense, aquí tenemos los kilomicrones y aquí los ácidos grasos de cadena corta, como por ejemplo la mantequilla. No pasan por el retículo endoplasmático, el retículo endoplasmático listo. Estos ácidos grasos son tan liposolubles que no pasan, así que van directo. Y se van directo a la circulación, en este caso circulación portal. Por día, pasan aproximadamente 1500 ml de líquido en el quimo por la válvula heliosecal. De esos 1500, se absorbe casi todo el agua y electrolitos, haciendo que las heces contengan menos de 100 ml de líquido. O sea, se absorbe casi todos los iones, dejando así con suerte de 1 a 5000 ml de sodio y cloruro en las heces. El colon funcionalmente se divide en dos. El colon proximal, que se denomina colon absorbente, ya que ahí es donde se da la mayor parte de absorción colónica. Y el colon distal, que se denomina colon de depósito, ya que funciona como depósito de las heces hasta su posterior excreción. El colon, principalmente la parte proximal, absorbe sodio activamente. Esta absorción de sodio genera un potencial eléctrico, haciendo que el cloruro, por su carga negativa, sea arrastrado pasivamente. Como vemos en el intestino delgado, es el mismo mecanismo. Y también el cloruro se intercambia por el bicarbonato. O sea, se secreta bicarbonato. Y además de secretar también bicarbonato, el colon secreta potasio. Y como vemos, la aldosterona estimula la absorción de sodio y la secreción de potasio. ¿Por qué lo hace? Vimos que aumenta el funcionamiento de la bomba de sodio-potasio, ATP-ASA, en la membrana vasolateral. Y junto con la absorción de sodio y cloruro, el agua se absorbe por ósmosis. Perfecto. El intestino grueso tiene la capacidad máxima de absorber de 5 a 8 litros de líquidos y electrolitos al día. En el colon, o sea, en condiciones normales, tenemos bacterias, sobre todo vacilos. Estos vacilos irán a digerir la celulosa, aunque no es significante esta digestión en el cuerpo humano. Así que no la contamos como una función. Las funciones principales van a ser las siguientes. Las bacterias, esos vacilos, en el intestino grueso, en el colon. Esta actividad bacteriana ayuda a formar vitamina K, esencial en la coagulación, vitamina B12, esencial en la maduración de los eritrocitos, vitamina B1, o sea, tiamina, vitamina B2, riboflavina. Y también las bacterias forman gases. Estos gases que contribuyen a la flatulencia. Entre ellos el anídrido carbónico, gas hidrógeno y el metal. Hablemos de la composición de las heces fecales. Tres cuartas partes de su composición es agua. Y el cuarto restante es materia sólida. Esta materia sólida que contiene 30% de bacterias muertas, 30% de productos no digeridos y componentes secos de los jugos digestivos, como pigmentos biliares y células epiteliales desprendidas. 10 a 20% de grasas, 10 a 20% de materia inorgánica y 2 a 3% de proteínas. Esta es la composición de la materia sólida, que representa, como vemos, un cuarto de las heces fecales. El color pardo de las heces fecales se da gracias a la estercobilina y la urobilina, que son derivadas del metabolismo de la bilirubina. Y ese olor desagradable se da por los productos de la acción bacteriana, que dependen de la flora bacteriana y del metabolismo de la persona, también de su alimentación. Son varios factores del cual dependen el olor, ese mal olor, pero esos productos odoríferos son principalmente el indol, escatol, los mercaptanos y ácido sulfídrico. Vamos a intentar resumir la secreción y absorción en el tubo digestivo. Aquí vemos la entrada al tubo digestivo, aquí es el tubo digestivo, aquí es la salida, ya sea por reabsorción o ya sea la salida por las heces. Todo esto por día. Perfecto. En los alimentos ingerimos 1500 ml, la saliva secreta 1000, la secreción gástrica 1500, la secreción pancreática 1000, secreción biliar otros 1000 ml, o sea un litro, y la secreción del intestino delgado, incluyendo la secreción de las glándulas de Brunner, duodenales, otros 2000. Y en esta parte también se secreta bicarbonato, como vimos. Entonces, si vemos, si sumamos hasta aquí todas las secreciones junto con la ingestión, representan 8000 ml, entonces 8000 ml son presentados a la luz del intestino delgado. Perfecto. Ahora, se van a reabsorber en el intestino delgado 6500 ml, quedando 1500 ml. Y fíjense que también se reabsorbe, obviamente, esta reabsorción de agua se da gracias a la reabsorción de sodio, cloruro y también se reabsorbe en esta parte potasio. Pero principalmente se da gracias a la reabsorción de sodio y cloruro. Ahora, fíjense que tenemos 1500 ml llegan al colon. El colon también secreta unos 200 ml, junto con la secreción de bicarbonato y potasio. El colon reabsorbe aproximadamente 1600, junto con sodio, cloruro y por ósmosis, obviamente, agua. Esta reabsorción de 1600 es por la ósmosis, prácticamente. Ahora, fíjense. Si teníamos 1500 más los 200, serían 1700. 1700, pero se reabsorben 1600. Entonces, quedamos con 100. Entonces, la secreción de heces es de 100 a menos. O sea, 100 o menos ml de líquido son, o sea, están compuestas las heces fecales. Eso es un valor aproximado, obviamente. De bibliografía utilice el tratado de fisiología Gaitán Hall, edición número 13. Muchas gracias. Te mando un abrazo.